Saludos, yo soy Yanilda Vivas, tengo 30 años y aproximadamente 7 años trabajando como sanadora y psicoterapeuta pránica, canalizadora y tarotista. Quiero dejarles este video para comentarles un poco sobre mí. A través de la certificación de sanación pránica comencé a desarrollar esta sensibilidad y fue allí en donde comencé a percibir y a darme cuenta que a través de la energía del nombre podía canalizar información personal de las personas, íntima y luego a través del tarot con su simbología, pues comencé a hacer tarot intuitivo en el que hago lecturas de tarot que se basan en lo que percibo principalmente del cliente.